Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí, tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará, yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás, te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón, Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí, tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará, yo te amo más que a todo, si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará, por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. ¡Gracias!